Música Pertenecemos a una iglesia evangélica, nuestra iglesia se llama Palabra de Vida. Ya hacen ya 25 años ya que estamos trabajando con un comedor de niños. Bueno, le enseñamos las palabras, le enseñamos valores a los chicos que están trabajando con nosotros. Y bueno, nosotros todos los sábados los chicos venían acá, tenemos aproximadamente 60 a 70 niños que vienen a desayunar los días sábados, almuerzan y después les damos una merienda para que ellos se vayan contentos acá de la escuelita. Música Porque teníamos para un sábado, pero para el próximo sábado no sabíamos bien qué es lo que le íbamos a cocinar porque no teníamos recursos. Pero bueno, estamos, gracias a la colaboración de personas, esta semana lo pudimos lograr. Y bueno, una persona, una señora nos donó para huesos y nos donó huesitos de cogote, nos dio pollo y bueno, pudimos hacer ahora los alimentos. Lo que nosotros queríamos pedir es, bueno, ahora nos vamos a ver si podemos pedir ayuda del gobierno. Y bueno, identidades que si nos pueden dar una mano para poder seguir ayudando, para poder seguir cocinando ya para la próxima semana. Nosotros estamos ayudando a, yo fui a decirles a las familias con las que trabajamos, que son familias realmente necesitadas con muchos niños. Cada familia cuenta con 5, 4 y así, 6 niños, acá los niños abundan. Entonces vemos necesidad, vemos la necesidad. Por eso nosotros si pudiéramos, si tuviéramos cómo hacerlo, nosotros tenemos todo el deseo de poder hacerlo y si pudiéramos hacerlo más días lo haríamos. Y bueno, nosotros también nos manejamos con donaciones de sopa, con donaciones de calzado. Cuando nosotros tenemos todo eso, les invitamos a las familias para que ellos vengan a buscar sopa, calzado para sus niños. Y bueno, siempre estamos ayudando de una u otra forma. Recibimos donaciones de sopa, de calzado, de verdura, mercadería. Y bueno, necesitamos también un poco de carne porque es la forma de poder darles un alimento. Es más, también si ellos quisieran donarnos lo que es fruta, también estaría lindo. Porque nosotros también, los chicos, no es solamente fideo, arroz, papa. Porque es lo que más abunda y lo que más comen acá la gente, realmente. Si hay gente que tiene la posibilidad de darnos fruta, dar los alfajores, una ayuda. Nosotros acá, si las familias vienen a buscar el tupper de olla, si se les puede dar unas naranjas para que ellos tengan un postre, unas manzanas que en este tiempo se dan. Bueno, sería bueno también. Muchas veces de nuestro bolsillo ha salido ese deseo de querer darles algo más. Por eso siempre nos preocupamos en hacer bizcochuelos, en pedir una donación de fruta para que ellos después del almuerzo se coman algo rico. Gracias.